Dos postes de telefonía fija, ubicados en la cuadra 2 del Girón Mateo Pumacagua, frente a la plazuela de la urbanización 9 de abril, están a punto de colapsar debido a lo inclinado que se encuentran a causa del peso de los cables que por ellos pasa, poniendo en riesgo la integridad de los transeúntes, en especial de los niños que a diario acuden a este parque a divertirse en los juegos recreativos que allí existen. Daniel Flores García, secretario técnico de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de San Martín, señaló que vienen elaborando el informe respectivo para que el área competente, en este caso la subgerencia de obras, tome cartas en el asunto, puesto que se trata de un tema de infraestructura que debe ser tratado entre dicha oficina y la empresa que solicitó el espacio para el sembrado de los postes. Bueno, desde el área de Defensa Civil ya se está elaborando el informe respectivo al área competente para hacer las coordinaciones del caso, porque es el área de que ver el tema de obras, que da las autorizaciones en espacios públicos, que ver si cuentan con las autorizaciones y están cumpliendo básicamente con el expediente que ellos presentan. Esos postes ya tienen tiempos, Daniel, incluso usted sabe que han sido plantados mucho antes de que se construyera nuevamente, se reconstruyera nuevamente el parque. Sí, básicamente ellos solicitan la autorización para una determinada carga, pero transcurrido el tiempo ellos siguen sobrecargando estos postes, ¿no? Excediendo de repente al proyecto inicial que ellos han presentado. ¿Ello significa que el exceso de carga de cables que han estado poniendo con el tiempo habría motivado que se inclina un poco estos postes? Sí, bueno, eso es el informe que nosotros estamos elaborando al área competente, al área de infraestructura civil. Bueno, hay mucho riesgo al respecto. Claro, para que ellos tomen las acciones del caso. El funcionario Edil aseveró que este problema solo se presenta con los postes de telefonía fija, ya que en el caso de los postes de tendido eléctrico existe una norma que lo regula, por lo que la empresa Electro Oriente es permanentemente supervisada por el Ocinermín para que no se susciten accidentes fortuitos con el sembrado de postes. Básicamente es en el tema de telefonía, ¿no? Porque en el tema de eléctrico hay una norma específica que regula esto, ¿no? Y básicamente eso se está controlando. Y hay otros organismos también como Ocinermín que apoyan la regulación de esto, ¿no? Pero solamente en lo que es el tema eléctrico. Sí, en el tema eléctrico, más no en lo que es el tema de telefonía, ¿no? Ocinermín no tiene nada que ver en todo caso en ello. Ocinermín es el tema de regulación de lo que es energía. Y el tema de Ocinermín no tiene un área específica para eso, ¿no? No hay entonces, ¿no? No existe, no puede ser la municipalidad quien debe tomar las cartas del asunto.